Hola, yo soy Liliana Sineto, soy escritora, profesora de letras y contadora de historias y estoy acá en el Centro Cultural Caras y Caretas. Voy a participar del encuentro anual de libros y maestros que organiza la Editorial Sudamericana y dentro de un ratito voy a tener una charla con docentes, bibliotecarios y gente que tenga interés en la literatura. Para presentar a los parientes de Ambrosio, es decir, voy a presentar a mi colección Perros con Historia. Ambrosio es un perro muy especial, por si no lo conocen, porque aunque se rasca la pulga como cualquier perro, aunque le gustan los huesos como cualquier perro, aunque se pone contento y mueve la cola como cualquier perro, ha tenido parientes famosísimos en toda la historia de la humanidad. Por eso hay un pariente de Ambrosio que vivió en el Antiguo Egipto, con el faraón allá cerquita de las pirámides, un pariente de Ambrosio que fue a las olimpiadas a competir, bueno, él no compitió, compitió su dueño, un pariente de Ambrosio que peleó con los vikingos, ese pueblo tan peleador, y también un pariente de Ambrosio que fue el primer pariente que ni nombre tenía, porque era un cachorro de algo, no sabía de qué, sus abuelos habían sido lobos, y él un día ya cansado de vivir como los lobos, quiere irse a vivir con los humanos. Así que bueno, voy a presentar esta colección que tiene la particularidad de tener una parte de literatura, una historia de este pariente de Ambrosio, y una parte de información acerca de la época en la que se desarrolla esta historia, con dos partes bien marcadas, bien distintas, en donde está por un lado la literatura y por otro lado la información. Con mucho humor, con mucha ternura, son personajes muy queribles que yo realmente quiero mucho, y que sé que los chicos quieren mucho porque ya tengo fanáticos de Ambrosio por distintos lugares. Así que bueno, a los que no pueden venir a este encuentro, los invito a conocer a los Ambrosios en las librerías, y a leer estas historias de estos perros con historia.